¡Hola! El libro que voy a recomendar es Diario de Niki, una cuidadora de perros con mala pata. Es de colección, es el libro 10, es de comedia. Me gusta porque es muy gracioso y me gusta mucho. Mi personaje preferido es Niki porque es muy graciosa y le cuenta todo lo que le pasa. Este libro va de siete cachorros y una madre que están abandonados y Niki se quiere quedar con todos esos perros. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!